Bueno, buenas tardes a todos y gracias sobre todo por venir. Bueno, esta tarde, después de que esta mañana se abordase el tema del camino especializado, es decir, nuevos productos turísticos que permiten disfrutar de la ruta de una forma diferente, esta tarde queríamos tratar una cuestión que también planea sobre todos estos fenómenos. Y es que cada vez más, en un momento en que el itinerario gana, sobre todo en razones espirituales y de disfrute de la experiencia, crece la opinión de que el camino en sí mismo es tan o más importante que la meta en sí, que llegara a Santiago. Un dato que, por ejemplo, a lo mejor refrenda que en los últimos años caminos como el epílogo a Fisterra Musía haya duplicado viajeros en el 2018 o que, por ejemplo, otro camino histórico como el de Santiago a Padrón, cuyos promotores reivindican que muchos peregrinos en la Edad Media llegaban a Santiago y decidían continuar camino hasta Padrón, hasta la vecina localidad del Sar, un poco para ver el sitio a donde arribó el Cuerpos en Vida del Apóstol. Es decir, estos datos un poco reivindican que la gente quiere continuar el camino más allá de Santiago, quiere seguir disfrutando de esa experiencia. Más allá de esto, por ejemplo, un poco al albur del indudable potencial turístico del Camino de Santiago, en los últimos años han crecido otros trazados con tantos atractivos como los históricos itinerarios, por ejemplo, en cuanto a gastronomía, a legendarios ascensos, a la posibilidad de disfrutar de los viajeros, de poder cubrir kilómetros al lado de alguien que a lo mejor no se conozca. Una experiencia y unos trazados distintos que yo creo que permiten un poco diversificar la oferta y alejarse, a lo mejor tener más alternativas de esos caminos que están más aturados y es una posibilidad de volver a disfrutar de la ruta en sí misma, de reencontrarse con el camino. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué el camino en sí mismo no puede ser el destino? Algo que, por ejemplo, se preguntó también Jorge Dari, es nuestro primer ponente, un economista y un reconocido experto en planificación estratégica de destinos y en diseño de productos turísticos. Actualmente es socio-director de TMR Experience, una consultora especializada en turismo sostenible e inteligente. Es un gran abanderado de lo que se conocen como rutas escénicas, un término que a lo mejor en un primer momento puede evocar algo equivocado. No serían rutas teatralizadas, sino caminos o carreteras para recorrerlos sin prisas. Destinos itinerantes que se abren a múltiples destinos paralelos. Él nos lo cuenta a continuación con detalle. Bien, disculpen, me levanto. Ya. Bueno, pues muy buenas tardes. La verdad que es una satisfacción estar aquí para hablar de estas carreteras escénicas, que es verdad que no son teatralizadas, y en un marco como este, precisamente porque el Camino de Santiago no deja de ser un ejemplo muy relevante, además, del aprovechamiento de una infraestructura que durante siglos ha venido funcionando para unos fines distintos. En este momento, el Camino de Santiago, más allá y sin entrar en esas disquisiciones sobre si es un camino espiritual o de peregrinos o de turismo, lo que está claro es que es un destino itinerante que es un gran contenedor de productos turísticos. De hecho, y además sigue generándolo. De hecho, Cristina Alonso nos contará luego sobre el Camino de los Faros, que es un ejemplo de un producto que surge como consecuencia de esto. Como tenemos poco tiempo, y antes de que me vayan a llamar la atención, voy a intentar ir lo más rápido posible y tendremos ocasión de hablar en ese debate posteriormente. Entonces, sin más, ¿qué son las rutas escénicas? Como bien nos estaba diciendo la moderadora, se trata de aprovechar carreteras. En este caso, esta es una carretera que es de Noruega, que precisamente está diseñada, concebida, para insertarse en el paisaje y es en sí mismo. Recorrerla es una invitación, es un producto turístico. Son carreteras, conceptualmente, que pasan por paisajes espectaculares o que evocan hechos históricos. Hay algunas que no son tanto carreteras en un paisaje espectacular, pero, sin embargo, recorren hechos históricos o hay algunos argumentos culturales, valores naturales singulares. Se conciben, y esto es importante, se conciben como una herramienta para el desarrollo, no solo turístico, sino socioeconómico, de las áreas donde están. No es un producto turístico, pero que a su vez pretende ser un dinamizador del desarrollo. Y se promocionan como un destino para que los viajeros las recorran sin prisas. Conceptualmente, voy a introducir un apartado. Vamos a dejar que se sienten si quieren. Voy a introducir un apartado. Normalmente, la carretera, cuando uno diseña una carretera escénica, se encuentra con una problemática inicial, que es el ingeniero de carreteras, que planifica la carretera, para un ingeniero, una carretera es algo que vincula dos puntos y que tiene que servir para el desplazamiento con la máxima seguridad y en el menor tiempo posible. Esa es la visión del ingeniero. La visión del turístico, del planificador turístico, es, esa carretera me tiene que servir para retener el mayor tiempo posible al turista y, además, para hacer que consuma los productos del entorno. Siempre manteniendo la seguridad. Allí compartimos. Pero son dos puntos de vista que es difícil, muchas veces difícil de converger. El origen. ¿Por qué estamos hablando hoy de esto? En Estados Unidos, la famosa Ruta 66 que todos tenemos en la mente o las películas de Telma y Luis, en fin, este tipo de situaciones que todos hemos visto, las road movies, surgen en el 85 porque se hizo un estudio, la Administración Federal de Carreteras hace un estudio y la Administración Reagan encuentra que el 43% de los norteamericanos resulta que lo que le gusta, para pasar el ocio, el tiempo libre, ¿qué es lo que le gusta? Bueno, pues le gusta conducir, le gusta disfrutar, le gusta recorrer caminos. En segunda posición estaba el senderismo, pero en primera era conducir. La Administración pone en marcha un American, el American Bikeways Program, desarrolla toda una metodología, una metodología de por qué una carretera sí y otra no, qué tiene que hacerlo para cumplirlo, hay toda una serie de criterios, especialmente aspectos de organización y de integración del sector público y del sector privado para que ello funcione. Ponen en marcha el programa, empiezan a desarrollarlo, lo ponen con unos fondos para ayudar a algunas carreteras a recuperarlas o dotarlas de los elementos que sirven para que la seguridad se produzca o para hacer esa modificación de concepto que les decía. Es decir, una carretera que se va a 90 millas o ciento y pico kilómetros, de repente tiene que pasar a ser una carretera que el máximo de velocidad son 60 o 70 kilómetros. Entonces, tienes que ver qué haces con los elementos de seguridad y de señalética. Lo puso en marcha, tienen 150 carreteras incluidas bajo esa marca y hay muchas más, en este momento hay muchas más, hay casi 800, porque la Administración en general pasó a carreteras de estados o carreteras de otros entes o, por ejemplo, las carreteras del Servicio Nacional de Bosques. También me gustaría dejar claro que hay carreteras como la 66, la ruta 66, que recorre todos los Estados Unidos, casi de este oeste, desde Chicago hasta California, o carreteras que son más de unos 4.000 kilómetros, o carreteras como la Peter Norbert, que estas son de, no llega a 100 kilómetros, y que recorre un parque nacional y que lo hace porque hay unas infraestructuras que se construyeron de puentes de madera y que simplemente para mantenerlas lo que han hecho es darle esa característica. También me gustaría hacer un punto, dos puntos interesantes sobre esto. Una, este programa ya no funciona, o sea, ya no funciona, no es que no funcione, la marca existe, el programa está ahí, pero ya no promueve más carreteras, porque la Administración dijo, hemos cumplido los objetivos, hemos puesto en marcha un producto, ese producto tiene una metodología y ahora son los destinos, son las administraciones de los distintos estados o los distintos, incluso hay carreteras escénicas con clústeres privados, y entonces la Administración ya no sigue promoviéndolo, pero sí que mantiene la marca y mantiene este tipo de actividad, lo digo porque es un ejemplo de una actividad que promueve la Administración, funciona y se echa un pasito atrás para dejar al sector privado. Otro aspecto importante, el nombramiento de una, simplemente poner en marcha una carretera escénica representa solo de inicio como mínimo un incremento de un 10% en la afluencia y en los ingresos de los negocios turísticos vinculados. Y otro punto importante, para aquellos que estén pensando, bueno, pero esto es cosa de yanquis, porque los estadounidenses les gusta conducir, pero aquí somos distintos, no es así, no es así, los usuarios de turismo rural, la actividad que más hacen son recorridos, excursiones con su propio vehículo. Por ejemplo, nos hemos encontrado en Navarra, por ejemplo, trabajando en la planificación de la montaña de Navarra, nos hemos encontrado en una encuesta con turistas que pasaban la noche en el Valle de Baztán y se iban a comer al Valle Roncal y volvían 300 kilómetros de ida y vuelta sin problema, porque conducir por carreteras como las que tenemos en las montañas es una cosa agradable, es una cosa muy, muy divertida, porque hay que tener en cuenta que en este momento el ir despacio parando en miradores, bajando las ventanillas, oliendo los olores del bosque, eso es algo que a la gente le gusta mucho. Entonces, funcionamos muy parecido. Bueno, la situación en el mundo es que a partir de ese programa desarrollado en Estados Unidos, prácticamente los países desarrollados han desarrollado muchísimos programas de este tipo. No hay un único modelo, pero todos coinciden en considerar un producto y asignarle funciones de desarrollo socioeconómico. Aquí quisiera destacar el caso de Alemania, que es el primer país que tiene carreteras escénicas con entrada, donde se cobra, y están cerradas. O sea, llega por la noche y la cierran. Hay un par de carreteras escénicas en los Alpes que solamente funcionan y se mantienen precisamente porque son carreteras escénicas. A mí me gusta mucho el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, evidentemente los turistas que van a Nueva Zelanda lo hacen en avión. Y entonces, para que no se quedaran en varios puntos, en un punto muy concreto, se desarrolló lo que sería la Southern Scénic Byway, todo el sur de Nueva Zelanda, ligado con una carretera escénica, y además donde te ayudan a alquilar autocaravanas y vehículos. Ha evolucionado, ha evolucionado, porque esto comenzó así. Y ahora lo que están haciendo es, fundamentalmente, poniendo en valor, perdón, poniendo en valor todo lo que serían las actividades vinculadas. Otro ejemplo, el de Noruega, que antes les invito a que vean la página web, os invito a que la vean, porque el concepto de carreteras escénicas en Noruega es más que el entorno, la carretera en sí. Los noruegos están muy orgullosos del diseño ingenieril de sus carreteras y de los miradores que han creado. Son carreteras que a veces tienen que unir islas a lo largo de zonas y en temperaturas y climas muy extremos. Las han solucionado con ingeniería. Están muy orgullosos de eso. Y ellos lo promueven como una experiencia en sí misma. Otro país que, además, hay aquí unos colegas que he visto esta mañana, que hacen promoción del camino y están en Irlanda, en Irlanda se ha puesto en marcha el Will Atlantic Way. Es una estrategia de desarrollo en toda la costa del Atlántico. Tiene 2.500 kilómetros y te van proponiendo por tramos o ligado completamente toda una serie de argumentos para recorrerlo. También vale la pena verlo. Y luego también traigo aquí el caso de Japón, porque es una cultura muy distinta a la nuestra y además es un país que son muy celosos de su cultura. Por ejemplo, también tienen un programa de Scenic Byways y en la isla de Hokkaido, que está al norte, están ahora con un programa que tiene 5 rutas. Y una cosa muy interesante es que ellos tienen el concepto de la carretera escénica y ahí sí, como si fuera un teatro. Es decir, utilizan la carretera diciéndole al turista que la recorre tú estás viviendo una obra de teatro, es el entorno, es todo el teatro, y tú estás en el escenario y te sientes partícipe de la obra. Y entonces plantean, y dentro de eso le animan a descubrir toda la cultura central que tienen los japoneses. Y además hay una cosa muy interesante, aparte de como en muchos sitios donde las rutas escénicas lo que hacen es un punto de entrada donde te dan la información, tienen, por ejemplo, cafés escénicos, que son puntos de parada que están preparados para recibir a los que conducen, o áreas de servicio, o miradores, tienen también lo que llaman ellos las recomendaciones locales. Puesto que tenemos una ruta escénica, todos los locales te pueden ir sugiriendo visitas o cositas para que profundices en ese conocimiento. Es una variable interesante de este tipo de cosas. Hay en América Latina, los chilenos, ya saben que Chile es un país muy largo, de norte a sur, han puesto en marcha la ruta escénica, parques nacionales, lagos y volcanes, y hemos trabajado, hemos ayudado en el concepto, en el diseño, y esta integra 800 kilómetros de norte a sur, tres regiones, otras comunidades autónomas como seríamos nosotros, la Arauconía, los ríos y los lagos, tiene una malla de casi 2.000 kilómetros, aunque son 800 en vertical, son casi 2.000 kilómetros. Y luego, por ejemplo, otro ejemplo sería en Argentina, en Salta, desde la ciudad de Salta hasta Cachi, que está, Cachi está a 3.000 metros y la ciudad de Salta está en un valle, es una ruta corta, son apenas 90 kilómetros desde la ciudad, pero es una ruta muy interesante porque sube a través de 2.000 y pico metros y vas recorriendo siete distintos ecosistemas, un verdadero ascensor ecológico, un verdadero ascensor que te permite disfrutar de una barbaridad de ecosistemas distintos. Bueno, en esta también hemos colaborado en el diseño de ese concepto y en la puesta en marcha de esa ruta. En todo caso, quedémonos con la idea de que es un innovador y atractivo producto, experiencial, que favorece el desarrollo sostenible e integrado a la actividad turística y digo sostenible porque, por ejemplo, uno de los efectos muy buenos que tiene una carretera acciónica es que reduce los atropellos de fauna porque vas mucho más despacio, reduce también el sonido porque vas mucho más despacio, incluso hay veces que el pavimento, se busca la fórmula de que sea un pavimento de menor agresividad. Les pongo el ejemplo de lo que ha ocurrido con la ruta escénica, esa se puso en marcha en el 2010, empezamos a trabajar con ella, ahora es el cuarto destino de Chile, el cuarto destino detrás de la Patagonia, de Santiago y de Atacama. En España tenemos una oportunidad, tenemos una oportunidad muy grande porque tenemos, la red de carreteras en España es muy grande, la estatal son 26.000 kilómetros, la del Estado, la comunidad autónoma 70.000, diputaciones tienen 67.000, casi 68.000 kilómetros. Y luego, los municipios, dentro de los municipios, no ya en el interior de la población, sino en el propio territorio municipal, hay 372.000 kilómetros. La distribución del tráfico, prácticamente el 52% se hace en las del Estado y el 43% en las comunidades autónomas. Esto quiere decir que 400.000 kilómetros tienen bajo o muy bajo recorrido. Para muchos ayuntamientos, para muchas diputaciones, mantener una carretera es un dolor de cabeza, porque tengo que invertir, tengo que mantenerla. Y, sin embargo, podría transformarse verdaderamente en un producto turístico, generador de ingresos y social y ambientalmente eficaz. Y, además, tenemos una ventaja. Es un producto que el turista internacional reconoce y valora. El marketing, que es muy caro, ya no lo han hecho. Con lo cual, lo único que tendríamos que hacer sería aprovechar toda la red de carreteras que tenemos para crear una red de carreteras escénicas. Ya hay iniciativas en España. En Galicia, me imagino, vosotros sois de aquí, seguramente lo conocéis, hay un programa, se llama Escenarios al Volante, 25 rutas insólitas, 50 miradores imprescindibles. No sé si lo habéis visto. Es una guía muy amplia, os la podéis bajar en PDF. Tiene un mapa, tiene los miradores. En el Neuskadi han sacado ahora, recientemente, porque, claro, al final, esto que yo veo, no lo veo yo solo. Se llama la Ruta Vasca y son una propuesta de rutas. Las carreteras cantabria, que están aquí también presentes, tienen el autoturismo. Hay más ejemplos, pero todos coinciden en lo mismo. No son carreteras escénicas, son sugerencias de recorrer carreteras, que es distinto. Y ahora os matizo cuál es la diferencia. Hay otras iniciativas. Recientemente, la Vía de la Plata, la organización que lleva las ciudades de la Vía de la Plata, sacó la guía. La Rioja tiene propuestas de mototurismo, la Ruta de las Tres Valles, o Castilla-La Mancha habla de turismo-moto. Esto también responde a que los moteros suelen estar muy organizados, hacen muchos viajes, y entonces hay una respuesta a una inquietud, a un segmento. Dentro de España, probablemente la iniciativa más avanzada es la ruta que propone Aragón, o el programa que propone Aragón, que es slow driving cuando tu destino es la propia carretera, que es un poco el mismo argumento que nosotros veníamos planteando desde hace tiempo, que es el de el destino, el camino es el destino, que es el mismo que utiliza también el propio Camino de Santiago. Y entonces tiene un programa que les sugiero ver. Ahora bien, les decía, es que no es lo mismo decir, recorre carreteras para llegar a un punto que eso lo hace la ruta de los pueblos blancos, o lo hace muchas rutas temáticas, transformar una carretera en una ruta escénica. Porque tenemos que ver lo que sería la cuenca visual, y es fácil, hay herramientas, hay instrumentos, pero tenemos que ver desde qué punto, dónde está el... A lo mejor ya hay miradores, pero si no, ¿dónde lo colocamos? Pues lo colocamos en el punto donde se vea la mayor densidad de terreno posible. Y entonces, bueno, pues esto, por ejemplo, es un ejemplo en La Rioja, donde podríamos perfectamente, el Valle de Iregua, podríamos perfectamente distinguir la cuenca visual y, desde mi punto de vista, lo más importante, la cuenca turística, el área turística. Porque lo más importante de una carretera escénica es integrar a la oferta existente. Es decir, que los empresarios que participen, se sientan partícipes de la carretera y ofrezcan sus productos como miembros, como parte de ese producto. Entonces, la cuenca turística o el área turística, lo que identifica son los nodos más relevantes, las puertas de entrada, cómo va a ser la operativa. Y sobre esto, ¿qué nos toca? Pues hacer marketing, como todo producto turístico. ¿Cómo lo vamos a comunicar al mercado? ¿Cuál va a ser el storytelling? ¿Cuál va a ser el argumento? ¿Cuál va a ser la imagen de marca? Hay algunas que son absolutamente reconocibles ya, porque llevan tiempo y porque han generado un posicionamiento. Y, por ejemplo, esta que es del Pacífico de Estados Unidos o la Milstone, es decir, cada uno busca, al final, cómo identifico y cómo lo pongo en el mercado. Bueno, pues la idea hasta aquí y yo creo que ya me he pasado, pero gracias por la paciencia, tendremos ocasión de hablar de esto si hay alguna pregunta, pero este es el planteamiento de lo que son las rutas escénicas. Muchas gracias. Bueno, pues retomamos ahora y ahora vamos a profundizar en un camino que, aunque no es jacobeo, sí que es cierto que en los últimos años, al menos en Galicia, ha conseguido la difusión turística casi equiparable al camino. Posiblemente ya lo conozcáis, es el Camino dos Faros, una ruta de 200 kilómetros que enlaza Malpica con Fisterra y cuya magia reside principalmente en poder cubrir kilómetros y kilómetros sin dejar de ver el mar, con todos los recovecos salvajes de la Costa de Amorte, con su indómito litoral, con sus puntos más emblemáticos y sobre todo también con sus faros, por ejemplo, con el icónico de Fisterra o el Cabo Vilán. Para hablar sobre esta ruta, convertido, como comentaba Jorge Dalles, en un auténtico viaje experiencial en el que aprender a disfrutar del propio camino, está con nosotros Cristina Alonso, la presidenta de la asociación Camino dos Faros, hija de fareros y bueno, de una larga familia relacionada con los faros, se involucró desde el principio en esta ruta a la que le faltan un par de trámites burocráticos y no me equivoco para convertirse en senda homologada de gran recorrido. En marzo, por cierto, arranca su novena edición, con ella lo dejamos para que nos hable sobre esta ruta. Pues muchas gracias, un placer estar aquí y dejarnos este riconcito para poder presentaros este precioso, único camino, le llamamos Camino de los Faros, que está ubicado en la costa de la muerte. Son 200 kilómetros, 200 kilómetros que queríamos unir Malpica a Finisterre, siempre al ladito del mar, siempre viendo el mar. Antes de nada, seguramente algunos ya sabéis de nosotros, vosotros no sabéis nada de nosotros, os voy a presentar a nuestra mascota, él es el responsable de que existamos, se llama Traski, él es el que nos guía por esos caminos. Quisimos hacer partícipe de esta mascota porque creo que es algo original, como veis en las fotos, no tiene ninguna desperdicio, desde Malpica hasta Finisterre, pasamos por montes, ríos, playas, costa, increíble, increíble la costa, llegamos a pueblos, vemos sus gentes, charlamos con la gente de la zona, pasamos por todos los faros de la costa de la muerte, desde Malpica hasta Finisterre. ¿Qué más? Pasamos ríos, cruzamos bosques, subimos montañas, bajamos montañas, bueno, vemos puestas de sol, esto es, la gente que hace el camino siempre se queda al final para ver ese último rayo de esa puesta de sol. Disfrutad del vídeo porque no tiene palabras para, son paisajes indiscutibles, lo que sí que es cierto que da igual que vayas en verano, en primavera, en otoño, en invierno, el paisaje cambia, da igual las veces que lo hagas, el paisaje es diferente, nosotros decimos es un paisaje en cada paso y eso es cierto. Desde el principio os voy a contar un poco como surgió la idea, pues nada, todo esto empieza pues un día tomándonos algo, unos amigos, cuatro amigos, concretamente, pues dijeron ¿y por qué no unir Malpica a Finisterre todo por la costa? Y dijeron ¿por qué no? Y empezaron la gran hazaña, empezaron durante fines de semana, empezaron a buscar aquellos caminos que estaban olvidados por los pescadores, empezaron a abrirlo, por supuesto tuvieron sus complicaciones, en volver a abrir esos caminos, en buscar el camino que era el menos peligroso, digámoslo así, pero llegaron a Finisterre y cuando llegaron a ti se miraron los cuatro y dijeron ¿y ahora qué hacemos? ¿lo contamos o nos lo quedamos para nosotros? Y bueno, la respuesta ya lo sabéis porque si no, no estaríamos aquí contando lo que realmente es el camino. cuando llegaron a Finisterre pues dijeron bueno, pues entonces vamos a ponerlo en el Facebook hora, lugar y a ver si la gente se anima, vamos a decir que vamos a caminar por de Malpica a Niñons a descubrir nuevos lugares y a ver lo que pasa y aquel domingo llegaron pues unas 22 personas y bueno, ellos fueron los primeros divulgadores redes sociales publicando sus fotos sus comentarios el boca a boca el qué maravillosa tierra tenemos sin conocer esos recunchos esos lugares que a veces son inaccesibles y no se puede llegar con el coche sino que se llega andando entonces ellos fueron los primeros culpables en que a la segunda a la segunda quedada pues aumentaba el número de gente y así hasta llegar a Finisterre y allí se dieron cuenta de que la gente quería más quería repetir quería repetir quería repetir y ya la familia Trasna se convirtió en una gran familia y esto la primera salida fue en el 2012 en diciembre del 2012 y en diciembre del 2013 pues se quiso consolidar y se quiso hacer pues algo formal si se van a hacer más quedadas pues vamos a hacer una asociación vamos a organizarlo y vamos a hacer etapas porque los 200 kilómetros lo que hemos hecho es dividirlo en ocho etapas son ocho etapas divididas sobre unos veinte y pico kilómetros cada una la que menos son 17 kilómetros y la más larga son 33 pero que se puede hacer se puede hacer en unas ocho o nueve horas no hace falta que lo hagas corriendo simplemente cada uno disfruta del paisaje a su modo ¿no? pues entonces con la asociación ya montada pues ya empezamos con las ediciones y todo y el 17 de marzo vamos a a hacer la novena edición y no porque nosotros querramos hacerla es porque la gente nos lo pide y a través de la asociación pues organizamos y detrás de toda esa organización tenemos un grupo de voluntarios que hacen todo esto posible que veamos que se dé a conocer el camino a mucha gente pero con un único lema con el máximo respeto a la naturaleza porque realmente el camino de los faros pasa por lo que sería una costa de amorte una costa salvaje una costa que como veis solamente veis edificaciones de los pueblos un camino y una costa en la que tenemos renatura tenemos arenales que proteger tenemos aves que proteger tenemos vegetación que proteger y con ese sentimiento trasno y con ese sentimiento que queremos transmitir los trasnos y con esta ruta tan agreste y tan bonita queremos transmitir a todos aquellos que os animéis y que vengáis a hacerlo pasamos por castros pasamos por dórmenes tenemos una historia una historia que la costa de amorte está esperando contaros organizamos en las en las preetapas organizamos rutas por los por las villas por los aquellos aquellos pueblos que quieran contarnos su historia en cada en cada pueblo tenemos una historia tenemos pueblos balleneros tenemos pueblos de encaje tenemos pueblos de náufragos tenemos la mayoría y todos son pescadores gente ligada al mar y tenemos eso tenemos el dolmen de don bate y los y tenemos castros y las imágenes ya lo dicen todo ¿no? pues entonces pues nada pues nos aburríamos y dijimos pues vamos a contarse la Europa y entonces nos pusimos en contacto con con la Europa senderista y al principio dijimos seguramente que pasan de nosotros pero bueno la aceptación ha sido positiva han venido gente de Europa a conocer nuestra nuestra costa y hemos sido capaces de de entrar poquito tiempo porque tenemos solamente cinco años somos muy jóvenes como asociación y hemos hemos cruzado fronteras hemos salido en documentos bueno en revistas importantes de Alemania de Bélgica de Estados Unidos incluso cruzamos el charco en en LA de Los Ángeles en The Times de Boston de Telegraph hemos hemos recibido por la por la revista Oxígeno de senderismo español el primer el premio nacional del del viaje de aventuras 2017 por el por el el periódico de Telegraph hemos nos ha considerado como los 50 vacaciones de viajes de aventura estamos dentro de los 50 mejores del mundo considerados hemos cruzado charcos y en tan poquito tiempo se nos ha ido se nos ha conocido en toda Europa y el resto del mundo y gracias a Trasky gracias a nuestra costa ahora mismo lo que queremos que se homologue el camino es el otro gran trabajo que estamos haciendo que se haga una ruta de grandes recorridos un GR y estamos con ello trabajando por supuesto y y que más no nos hemos siempre fuimos culos inquietos y hemos hecho ultra trails el camino de los faros hemos hecho BTT del camino de los faros kayak hemos hecho un camino de los faros inclusivo y un camino de los faros infantil en los últimos años hemos sido hemos estado reconocidos en el en el bueno en los libros de texto de las escuelas y estamos llegando a las escuelas a la curiosidad de los niños y de saber algo más de su tierra que es acostada a muerte y Galicia entonces pues nada desde aquí os invito a todos a que nos conozcáis un poquito más a que os hagáis trasnos y a que la próxima vez que veáis este muñequito llamado Trasky pues los relacionéis con la costa de la muerte espero que os haya gustado bueno Cristina comentaba que estaba un poco pues eso insistiendo en la homologación de la ruta bueno pues esto me da un poco de pie para saltar a la siguiente ponente saltamos de a costa de la muerte a Muros a la rueda de Muros un camino que sería una variante del camino inglés de unos 40 kilómetros que arranca en el cauce donde se encontraban los puertos que en la edad media recibían a los peregrinos es una senda que en los últimos años ha conseguido un gran eco yo creo que también mediático y un poco que de cara al sacoveo del 2021 pues puja para conseguir su oficialidad sobre todo en base a documentos históricos el itinerario compete a nuevos ayuntamientos gallegos y desde Noya pues una villa ya que en la época medieval se constituyó como se conocía como Portus o Apestoli es decir Puerto de Santiago pues llega con Chayud la técnica de cultura del concello licenciada en historia de arte moderno y contemporáneo por el OSC y un poco que nos va a introducir más en esta senda que como decíamos pues busca su oficialidad de cara al chacobeo Buenas tardes gracias por invitarnos y gracias al público por asistir hablamos del itinerario cultural Ría Muros Noya camino a Santiago y con un subtítulo A Compostela por Mar pretendemos en esta ponencia trasladar el interés de este itinerario un interés que en todo también es cubre la Ría Muros Noya por mar pero también por tierra porque este camino llegaba a unos puertos y de este puerto se caminaba hasta Santiago bueno ponemos un subtítulo Compostela por mar pero aún no está es un poco un subtítulo entrecomillado que lo conseguiremos bien ¿qué supone un itinerario cultural? un itinerario cultural es ante todo un tramo una ruta que aglutina una serie de elementos patrimoniales en un distinto en un paisaje estableciendo una serie de vínculos que otorgan una identidad cultural a este territorio en la Ría de Muros y Noya están los ayuntamientos de Muros de Noya de Porto de Son no tenía que señalarlos Noya está aquí al fondo perdón hoy no me equivoqué perdón perdón aquí aquí está Noya aquí tenemos Muros aquí está por aquí Outes en el otro extremo tenemos Son y ya después hay otro ayuntamiento interior que es el de Lousame todos estos ayuntamientos hicieron a cabo sus estudios tienen unas aportaciones patrimoniales muy importantes en patrimonio cultural en espacios protegidos también de renatura pero también tienen su documentación de puertos y de documentación histórica de la presencia de peregrinos y de la importancia en la historia medieval la Ría de Muros y Noya viene siendo la ría más heteronial de las Rías Baixas y como tal queda entre Curcubión y la Ría de Arosa y es la menos conocida y es la menos urbanizada de las Rías Baixas tiene una gran belleza y una aportación de valores patrimoniales culturales patrimonio natural y también de valores hablé antes de los espacios protegidos naturales hay perdón pues no tengo yo costumbre hablamos de que estos puertos especialmente el de Noya y el de Muros están muy documentados sobre la presencia del tráfico portuario en marítimo comercial con la llegada también de peregrinos con una infraestructura y que en los derroteros y portulanos y a publicaciones náuticas de la Edad Media siempre los citaban pero en este caso yo teniendo todo ese valor de estos pueblos mencionados voy a hablar de Noya hablamos de los puertos medievales y de esta presencia de que aquí desde esa ruta se adentraban barcos que procedían de Gran Bretaña de toda la fachada atlántica del norte de Europa hacia esta ría de Muros y Noya una de las primeras documentaciones que tenemos constancia y que quedan documentadas a través de las cartas de unos cruzados de Osborne y Arnolfo está la cruzada la segunda cruzada de Dartmouth parte de Dartmouth en el año 1147 era más de unos 1160 hasta 200 barcos y hacen todo el itinerario hasta bueno se refirían a veces en Ribadeu en Viveiro para adentrarse finalmente algunos en la ría de Muros y Noya entrando y llegando al estuario del puerto del Tambre que pertenece a la comarca de Noya desde allí desembarcan y van camino a Santiago pasando por el Usami hablamos que era el pueblo del interior la localidad que tiene un monastro muy importante medieval Rois Brión Ames y llegando a Santiago volvieron otra vez y de ahí partieron hasta Oporto otros quedaron Oporto y otros siguieron hasta Tierra Santa Esto es una carta un mapa de Pedro Teixeira del siglo XVII y aquí nos interesa bueno vemos la ría de Muros y Noya con las localidades del Son que están en la ría Son aquí hay localidades lugares de Muros y está aquí Noya pero Noya ya aparece en su localización actual es una villa medieval que se fundó en el año 1168 se fundó por carta fundacional y aparece como entidad jurídica pero antes Noya existía como aldea de pescadores con un puerto el puerto cerca del estudio del Tambre donde llegaron las naves de los cruzados ¿por qué Noya en 1147 estaba aquí y ya después se trasladó y lo fundó el rey concedió la fundación el rey Fernando II de León el rey Fernando II de León y Galicia en el 1168 era una época de renacimiento de vida urbana de fundaciones de ciudades especialmente por la costa atlántica favorecida en todo por el auge económico y Noya va a tener un puerto muy destacado de una actividad comercial que lógicamente en principio tenía pensado ingresos para el dinero o para el rey pero al final fue una villa arzobispal y los ingresos iban en gran parte para el arzobispo y la ministra de Compostelana esta es la carta fundacional de Noya del rey Fernando II de León en el año 1178 solo voy a hacer hincapié que al final el rey lo que hace es pone y consta que va a fundar un nuevo burgo y un nuevo puerto ¿por qué funda un nuevo puerto? bueno se piensa porque quedaría mucho más protegido el otro estaba así es un puerto de marea que tenemos un puerto de fondo de ría y prefería trasladarlo a un sitio más seguro lo que es la población de Noya también porque dice que el otro puerto podía desmoronarse por una serie de circunstancias lo que pasa es que se trasladó a Quinoya y para este nuevo burgo y este nuevo puerto se llamará Totonbunum todo bueno y le da una serie de privilegios y garantías para favorecer que todos los barcos y propiciar que muchísimos barcos de mercancías y que traían peregrinos fuesen hasta este puerto ¿por qué? en principio porque los impuestos eran menores ya el impuesto de padrón y para todos los dos era mucho más caro tenía derecho de naufragio es decir que todos los barcos que venían a este puerto se veían favorecidos porque en caso de naufragio tanto las mercancías como los barcos que daban algo se lo restituían a los propietarios después tenemos que en Noya había una gran actividad comercial marítima desde el puerto de Noya Noya era en la edad media tenía una serie de privilegios en la fabricación del saín de la grasa de la sardina que tanto exportaba exportaba pescado también tenía el privilegio de disponer de almacenes de sal algo tan necesario para la comida y los barcos esto es un mapa a raíz del estudio de Lisa Ferreira Priegue de los barcos de Noya que salían por toda la franja de Atlántico Norte Europea y también por el Mediterráneo con mercancías hablamos muchas veces no conseguimos que en la documentación conocer que en estos barcos hubiese licencias de embarques con nombres de peregrinos que muchas veces habían los destinos pero sí que es normal que en estos barcos en sus travesías comerciales llevasen a peregrinos bien los peregrinos o los barcos y los viajeros los caminantes llegaban a los sitios llegaban al puerto también llegaban a Noya y necesitaban una infraestructura y tenemos constancia de esa infraestructura en este caso es una foto antigua hoy en día ya no se mantiene el edificio del hospital del santo espíritu de Aforach se llama así porque quedaba en las afueras de la zona amurallada de Noya lo que conservamos hoy es algo ya muy significativo porque nos indica tan solo contemplando los relieves a qué se dedicaba y la finalidad de este edificio que era un edificio para acoger peregrinos de ahí el símbolo del bordón y la calabaza el símbolo de las conchas con doble representación e interpretación la concha también significaba que Noya era propiedad del arzobispado compostelano a través de la carta a Puebla las conchas también eran símbolo de peregrinación y después en esa dovela donde aparece el arca de un Noé con la paloma con una rama de olivo en su pico pues hace referencia a la fundación mítica de Noya que dicen que Noya fue fundada por Noé hay otra variante de Galo Gafeto y ahí queda constancia en el escudo ya no solo también tenemos la referencia de los peregrinos en el hospital sino que hay documentos el libro de atas municipales del siglo XVIII de 1794 pero también hay otro documento en el archivo del reino de Galicia del siglo XVI que habla que en estos hospitales se hospedaban peregrinos y después hay una riqueza patrimonial en toda esta ría de muros y no ya que es singular en el caso de Noya esa historia medieval se palpa también en los edificios religiosos y civiles en este caso en el edificio religioso tenemos la fachada de la iglesia de San Martín una iglesia gótica donde su fachada es un recuerdo clarísimo a la portada de Mateo en la catedral de Santiago pero en esta fachada hay una influencia iconográfica también de la representación de Santiago Apóstol en el interior de la iglesia hay otra pero aquí justo en la portada tenemos dos Santiago Apóstoles aquí arriba la jamba superior es la imagen de este Santiago pues no domino yo mucho esto es la imagen de Santiago Apóstol en la parte superior con una indumentaria mucho más rica mucho más rica y con un bordón con un pan y selos que es la imagen prelacial de Santiago Apóstol como alguien importante dentro de la jerarquía eclesiástica pero en la parte inferior tenemos un Santiago Apóstol pero peregrino es curioso esta doble representación es con una indumentaria mucho más humilde y con el bordón de predicar la palabra de Dios curiosamente esta iglesia de San Martín se consagró en 1434 año santo año en que vinieron una gran cantidad de peregrinos ingreses y más de 63 naves hasta Galicia también hay otro monumento singular en Noya es una exposición única de lápidas sepulcrales de la edad media y moderna con una serie de relieves y grabados donde hablan en sí de la historia socioeconómica de Noya relacionado con el mundo de la apregnación tenemos esta representación de la lauda del peregrino del siglo XVII donde aparece la figura de un hombre de canon corto el sombrero que se moda el siglo XVII de dos picos largos la túnica sembrada de conchas el bordón y un libro pero este libro también hace referencia a esta relación de instrumentos que representaría a un gremio de constructores hay otros elementos que aquí debido a la brevedad no los voy a decir importantes el patrimonio relacionado con este mundo de Santiago con este itinerario con este otro itinerario relacionado con otra variante del camino inglés y como no hay una rúa de la peregrina había una capilla y una puerta de la peregrina y ya para rematar las acciones culturales que están relacionadas con el mundo de la historia de Noya hay una feria medieval que cada vez sin su programa se inserta esta relación con la historia del itinerario Ría Monos Noya con el itinerario del camino Santiago hay una serie de acciones que son caminatas que también se fueron por tramos por toda la ría hasta Santiago hablando de la feria medieval esto es una representación del periplo de Arnolfo es una representación de baile de danza acompañada de guías de imágenes importantes de tormentas de los barcos representando toda esa travesía de los cruzados hasta Galicia y ya por último entre otras cosas señalar otra acción cultural movida a través de una asociación Joaquín Vieta la importancia del tráfico marítimo comercial este es el barco Joaquín Vieta de 1916 un barco que se dedicó también a esa navegación de cabotaje de Noya y de Puerto Muros pero ahora actualmente es de una asociación se dedica al turismo marítimo pero con este barco lo que queremos señalar es conocer esta ría y ligarlo a esa memoria de la actividad tan importante del puerto marítimo comercial que hubo y este barco también liga es un itinerario que liga ese camino esa ruta a través de llegar a muros de llegar al son y de llegar incluso en ese puerto de marea que es Noya de ahí se caminaría hasta Santiago y ahí invitamos desde ese barco porque es muy diferente visitar por el camino a ver la zona y la ría desde el mar lo que queremos nosotros es trasladar todos esos valores a los que vengan y a los viajeros muchas gracias bueno y ya para acabar este coloquio sobre otros caminos otras rutas contamos con la presencia de Carlos Barreira de la asociación Codeseda Viva que desde la Estrada trabaja un poco para impulsar para promocionar el conocido como a ver si lo digo bien Camino Miño Torribeiro o Ruta Lleira Romana o Edos Arrieiros es un trazado que parte de la localidad portuguesa de Braga y un poco continúa por la conocida como Lleira Romana la calzada que unía Braga con Astorga accede a Galicia a través de ese puerto tan bonito que es Portela do Omen y después continúa camino hacia Composterla por la principal Ruta dos Arrieiros que era el itinerario que se utilizaba para traer el vino desde la comarca de Riveiro hasta Santiago es un trazado que hay que decirlo que es de perfil duro pero gratificante si no me equivoco y que atraviesa 14 concillos gallegos y hasta allí bueno de tres provincias distintas una propuesta de peregrinación pues si cabe a lo mejor más auténtica en comunión con la naturaleza el arte y la historia él nos la presenta muchas gracias buenas tardes a todos quiero presentarles el camino Lleira Rieiros uno de los cinco caminos que llegan directamente a Santiago de Compostela partimos de Braga vamos por Portela do Omen dirección la comarca vinícola de Oribeiro y directamente a Santiago de Compostela Braga Braga fue antes de las primeras peregrinaciones ya un centro muy importante de la cristiandad salimos del camino pasamos por la iglesia San Fructuoso iglesia de San Martín de Dumio mostrero de Rendufe todos lugares con mucha historia iglesia de Santiago de Caldelas con Santiago como tributo de peregrino una imagen pétrea que preside la fachada de la iglesia y llegamos a Santa Cruz este es un punto clave porque aquí tenemos el primer contacto con la vía romana las vías romanas estaban hechas a conciencia y a pesar de estar construidas en el siglo I o II llegaron pasaron la época de los suevos llegaron a la edad media como principales vías de comunicación de ahí que en los tiempos de las primeras peregrinaciones seguían siendo las vías que se podían usar tanto la gente de comercio viajeros como por supuesto los peregrinos esta vía que la Lleira la vía romana la número 11 del itinerario de Antonino iba unía Braga y Astorga pero realmente el punto clave por el que pasaba era por las médulas las médulas era el mayor punto de riqueza la mayor mina de oro del imperio romano a cielo abierto hay investigadores que van más allá que dicen que era el principal punto generador de riqueza de todo el imperio de ahí la importancia de esta vía conservamos en el trazado muchísimos miliarios esta es la milla 14 los miliarios estaban puestos cada 1500 metros un poquito menos que es la milla romana y conservamos muchísimos de ellos en este camino de hecho es la vía romana de toda Europa que más miliarios conserva estos son más ejemplos voy muy rápido lo siento vemos ya simplemente sin irnos a los miliarios simplemente sobre el terreno viendo el suelo el firme por el que pisamos podemos ver el empedrado que ya da imagen de la importancia y la antigüedad de ese camino pasamos por sitios particulares que derrochen naturaleza como este la mata alberguería ya acabando Portugal entramos en España por Portela de Omen más miliarios un trozo de vía recuperada todo un sitio lleno de historia que esos miliarios son los testigos de que vamos por el camino correcto llegamos ya cerca de Lobios Aquis Originis era una de las once mansiones de las mansiones romanas que digamos que eran los albergues de los viajeros de aquel tiempo y aún se conservan parte de sus instalaciones los baños termales estos son de los baños antes de Lobios también están muy ligados también a este itinerario tanto del Santiago de Caldelas en Portugal aquí en Lobios y luego como otros puntos más adelante veremos pasamos Lobios y ahí subimos ya hacia Castro Laboreiro por si alguien no lo sabe Castro Laboreiro a ver si cambia no viene Castro Laboreiro ha desaparecido ahí está vale Castro Laboreiro es la oreja de Portugal que digamos entra en la provincia de Orense lo pasamos recto de sur a norte directamente hacia la ciudad del Apóstol bueno vemos ejemplos que nos da la importancia en esos territorios tan rurales y tan abandonados que ahora están totalmente despoblados pero nos quedan ejemplos de puentes de arquitectura tradicional y otros mucho más elaborados como este ponte de Acabada Bella también en Portugal que nos da también una imagen de la de la importancia de esas vías hace muchos siglos bajamos ya estamos a punto de entrar de nuevo en España ya por última vez también caminos empedrados más baños dentro del baño de Cortegada también aguas medicinales y ya ahí nos metemos en la zona de Ribeiro la zona de Ribeiro en la edad media era una zona muy importante porque el vino de Ribeiro era el producto el vino más apreciado en la ciudad del Apóstol y hay documentación que muestran los precios de los productos que se vendían en la ciudad del Apóstol y el vino de Ribeiro era el de más valor llegamos a Rivadavia durante unos años capital del reino de Galicia iglesia de Santiago tenemos muchísimos elementos relacionados con las peregrinaciones iglesia de Santiago que en su interior tiene una imagen pétrea de la escuela del maestro Mateo siglo XII-XIII en la puerta aparte del ábside aún conserva conchor de Vieira bueno voy muy rápido pero es que hay poco tiempo iglesia de San Juan ahí era sede de una de los hospitales hasta seis o siete que hay documentados en Rivadavia hospitales que tendían a peregrinos en la edad media está muy relacionado con la siguiente diapositiva que es Beade Beade era sede de una encomienda de estos caballeros protectores de los peregrinos órdenes alto sepulcro órdenes de San Juan de San Juan y otras muchas y hay elementos que no dejan lugar a ninguna duda como cruces de Malta el único cruceiro de Galicia presidido por una cruz de Malta muchas más cruces de Malta hay ahí y conservamos la puerta de la sede de la encomienda la encomienda era una de esas sedes de estas órdenes de caballería que protegían a los peregrinos más adelante Pazos de Arenteiro otra sede también de estas órdenes de caballería protectoras de los peregrinos perdón voy a ver que voy a haber lanzado en la iglesia de San Salvador seguimos petro de ánimas también tenemos muchísimos en esta ruta y llegamos a otro sitio Santiago de Pardesoa una iglesia en medio de un territorio rural pero conserva en verdad la entrada un peregrino en la base de un cruceiro más cruceiro de Malta hay muchos elementos relacionados con las peregrinaciones imagen de San Roque imagen de Santiago Apóstol con atributos de peregrino tallados en la puerta consistorial de la casa consistorial que ya está de ruido pero aún se conservan las tallas de elementos relacionados con las peregrinaciones de Santiago Apóstol imagen de Santiago cruz de Santiago concho de Vieira calabaza pasamos por Sautelo de Montes también muchos elementos petro de ánimas la antigua capilla de San Roque iglesia de la Magdalena cruceiros con Santiago y la Virgen Peregrina más adelante ya en el Concello de la Estrada llegamos a Agrela más cruceiros de Malta vemos ahí una casa ya totalmente deshabitada y esta es una imagen aérea del vuelo americano de 1956 que nos muestra lo transitado de esas vías que ahora ahora mismo están totalmente a monte digamos pero conservamos aún esa cruz que se ha convertido en uno de los puntos de esos típicos que los peregrinos actuales pues se hacen fotografías y aparte al fondo se ve ya la ciudad del apóstol seguimos llegamos a Codeseda ahí tenemos ya en tiempos de Cisnando I obispo de Santiago del primer cuarto del siglo X ya referencias que establecen que este monasterio lo establecen ya en la fundación del monasterio del Pico Sacro lo ponen como tributario conservamos el ábside conservamos en el año de 1419 aquí había un monasterio y monasterio femenino en el año de 1419 se deshizo pero muchas de las piedras fueron reubicadas en las siguientes reconstrucciones y tenemos ahí un Anus Dei con una adoración de los reyes magos muy vinculada a las pregrinaciones jacobeas que por suerte ha quedado en un sitio que no se ve si no se busca en la parte de atrás del campanario documentación un plano de 1870 que establece delimita exactamente el terreno que tenía el monasterio de Codeseda en la zona de Ribeiro concretamente en el muy cerca de Pazos de Arenteiro seguimos esta es una de las piedras que por suerte aún podemos verla allí sabiendo dónde está estas fotos son hechas de noche porque de día prácticamente no se ve nada pero se conserva una cruz inserta en un círculo con dos conchas de Vieira está datada entre el siglo XI y XII que sería según los investigadores el lugar de entrada o salida de los peregrinos de aquellas épocas seguimos imágenes de Santiago Apóstol San Roque como tributos de peregrino cruceiros que indican orientados hacia la catedral de Santiago indicando el camino a seguir por los peregrinos Santiago de Tabeiros Guimaray llegamos a Estrada que ahora les mostraré una documentación referente al paso por aquí la figura del puente del Pontevea ya no deja lugar a dudas de la importancia de esta vía de comunicación hace varios siglos ahí en Pontevea también seguimos con las aguas termales y ya aquí les voy a mostrar carta geográfica de Domingo Fontán impresa en París año 1845 que muestra todos los caminos que ya son oficiales y el nuestro el camino de la Lleira y los arrieros marcados en amarillo llegamos a Compostela y ahora muy rápidamente le voy a mostrar a cómo era documentación año de 1589 en la estrada al lado de la capilla del Espíritu Santo ya desaparecida un testamento obligaba a los herederos a hacer una casa para acoger a los peregrinos tenemos el documento año 1607 que indica por qué el motivo por qué no se hizo no se llegó a hacer esa casa para acoger a los peregrinos año 1620 Cofradía de Toedo ya nos indica que en sus estatutos ponen que si muere algún peregrino tiene que ser enterrado como un cofrado de más año 1784 ya tenemos el nombre de un peregrino Ignacio Taberneiro que falleció al regreso de ganar el jubileo documento de 1880 que nos vuelve a referir a la capilla del Espíritu Santo de la estrada ya desaparecido y que nos habla de que los peregrinos dormían en sus inmediaciones en el siglo XX en la primera mitad hay muchísimas referencias a este camino que no es oficial pero nosotros pensamos que debería serlo y ya aquí por ejemplo Pedro Varela Castro año 1923 ya nos habla de nutridas peregrinaciones portuguesas que es un dato muy importante y mi cita favorita Ramón Otero Pedrallo en su obra La guía de Galicia nos dice hablando de los caminos y en las peregrinaciones y en las peregrinaciones y arreiría que desde el Alto Abia y el Paraño por Forcarey cruzaba la tierra de Montes llegaba a la estrada por Codeseda y seguía a Compostela por el Ponte de A bueno si alguien se atreve o quiere hacer este camino tiene más información en la página web de bragasantiago.com también tenemos guías ya en cinco idiomas de la que soy coautor junto con Enrique Maillero un peregrino portugués va a salir en cuatro idiomas más próximamente muy importante no está señalizado el camino hay que ir con dispositivos GPS con el móvil es muy importante llevar baterías externas y ahora por último les voy a enseñar qué es lo mejor de este camino lo mejor de este camino son los peregrinos la gente porque todos los caminos y más el camino de Santiago más que para separar a las personas deben ser para unir a las personas muchas gracias bueno pues ya se ha acabado este coloquio un poco con cuatro ejemplos que tanto por mar litoral o a través de puertos de montaña y atravesando la frontera permiten con distintos trazados disfrutar del camino en sí ahora mismo si alguien quiere alguna pregunta están a disposición de contestársela ¿hay alguna? hola buena tarde buenas tardes le quería preguntar a la chica que nos ha expuesto a Costa da Morte a Ruta dos Faros Falaches en un momento de que te añades algo hacia o público infantil nos podías explicar un poco más de eso por favor a ver tenemos dentro de nuestro grupo de trasnos digámoslo así de esta gente que viene a hacer las ediciones con nosotros y que se engancha a este mundo del senderismo pues es profesora y con ella y ella hizo un proyecto con su con su aula durante el proyecto de curso anual con su aula hizo un proyecto entonces a raíz de ahí nos propuso la idea de hacer un o camión de los faros infantil el año pasado lo hicimos hicimos el prototipo pero involucramos mucho a las familias que fuesen ellos responsables de sus hijos entonces nosotros le ideamos le planteamos la ruta actividades los apoyamos y son los mismos padres y los mismos niños quienes se involucran en hacer el camino y a través del camino buscan a Trasqui y Trasqui les enseña aquellos faro importante en nombre de playas que pájaro está en peligro de extinción que planta nos encontramos entonces se enganchan y se familiarizan con su entorno que realmente son niños de la zona y se interesan mucho más con eso ya os digo fue un prototipo y en nuestra página web en camionadosfaros.com ahí está todo el desarrollo del proyecto que hicimos con nuestra con nuestra profesora con esta Trasna profe Vero entonces ahí explicamos cómo ha nacido la idea cómo de su grupo clase los niños que creo que eran de no me acuerdo pero creo que era de Ribeira no me acuerdo exactamente pero la provincia de Pontevedra quisieron venir a la propia Costa de la Morte a conocer la casa de Trasqui entonces os podéis imaginar cómo se lo han pasado esos niños que durante todo un año han estado escuchando las historias sobre Trasqui todo lo relacionado con Trasqui todo lo relacionado con el camino todo lo relacionado con la Costa de la Morte y su actividad final de fin de curso fue esa visita a una parte del camino y nosotros lo transpolamos en una edición hacer rutas y tramos cortitos con los niños de la zona involucrando a los padres y a los propios niños fue ya os digo un prototipo que tenemos que plantearlo para futuras ediciones pero que se quedó en muy buen sabor de boca y que se está proponiendo para poderlo organizar mucho más pero bueno fue un ya os digo algo que surgió de la profe a raíz de la asociación se apoyó y se involucraron a las familias de la zona y fue un éxito creo que no sé si tienes alguna pregunta ¿sí? nada ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra por favor? sí bueno a ver si me gustaría trasladar una en general un poco a estos otros trazados más allá de los consolidados vosotros ¿cómo veis cuál es el perfil del peregrino o del caminante típico que es decir gente que a lo mejor intenta ya un poco escapar de esos caminos más saturados ¿creéis que hay una demanda suficiente para todos estos trazados que están surgiendo? por introducir algo distinto al peregrino clásico y luego les dejo sí en general con respecto a la ruta escénica normalmente el que recorre una ruta escénica en su vehículo lo hace también un poco para precisamente disfrutar de un entorno distinto y luego también porque si os dais cuenta en este momento el uso del vehículo también por carreteras ya por carreteras el uso del vehículo se ha convertido en un elemento a lo mejor distorsionante incluso los cascos históricos de las ciudades limitan cada vez más el uso del vehículo estamos oyendo cada vez más que el vehículo contamina no dejan de ser aspectos totalmente ciertos ¿no? la conducción contamina perdón el uso del vehículo tiene unas notaciones nocivas para el medio ambiente pero hay mucha gente que si no ese posible traslado individual resultaría muy difícil ¿no? y entonces yo creo que también responde a una sensación de libertad que tiene una persona cuando se desplaza en su propio vehículo y recorre una serie de carreteras que en definitiva es un poco lo que hacían antes cuando nos estaba comentando Carlos que desde Braga venían pues venían y hacían transporte al final yo creo que una sensación que tienes cuando haces una ruta por una carretera por una carretera secundaria pues es una sensación de descubrimiento de sensación de exploración y sensación de aventura ¿no? yo creo que eso es parte del éxito y de la facilidad de integrarte ¿no? y de que crezcan nuevos caminos no sé si en mi opinión creo que nuestro camino y hablo por experiencia del camino de los faros aunque queremos hacerlo abierto a todo el mundo yo creo que tenemos que ser conscientes de que sobre todo la ruta del camino de los faros es una ruta que deberíamos de estar preparados tanto físicamente un poco porque no vamos en llano sino que subimos bajamos no es llano digámoslo así entonces tanto la ropa el calzado y todo lo que hay que llevar acorde a la ruta que se haga y luego otra parte con relación a lo que dijo usted yo creo que extrapolo un poco vuestras rutas escénicas a la costa de la muerte porque sí que se puede hacer hacer a costa de la muerte en coche pero sí que es cierto que y es muy curioso que muchas veces vienen acompañantes para a ver vienen el coche para hacer el camino pero el que lleva el coche a lo mejor pues se dedica a hacer recorridos descubriendo nuevos puntos de la costa de la muerte porque no se encuentra preparado para caminar entonces la combinación a veces efectivamente entonces en mi opinión hay que estar preparados hay que saber a lo que se va no se puede ir con cualquier tipo de calzado y siempre con la ropa y las cosas apropiadas por la parte así de la ría de Noya Muros voy a hablar seguramente aquí puede haber alguien más si la experta de Noya que es un punto de partida de inicio hacia Santiago pero también de regreso de Santiago pues yo me encontré con peregrinos que vienen buscándose a sí mismos tranquilidad otros disfrutando de descubrir cosas nuevas o sea que se ha habiendo demanda de descubrir nuevos trazados huyendo un poco de esa masificación y ante todo conocer por eso más caminante viajero huyendo del turismo conocer la zona en toda su profundidad en todos sus valores ya otra cosa es lo que queremos un poco con esa ría de Muros Noya y ese barco recordando un poco Nolas otra variante del camino inglés otra variante pues sería otro descubrimiento porque desde el mar para cumplir son 100 millas y después 10 kilómetros no a pie entonces hasta Santiago el valor el valor que hay desde el mar también es una sensación muy diferente incluso con los valores de una belleza que seducen de una forma distinta encontrándose a sí mismo siempre Yo respeto a Carlos a mí por ejemplo sí que me llama la atención que a lo mejor pues un camino que tuvo eco mediático pero a lo mejor no tanto como que sin embargo a pesar de no tener esa difusión sí que es cierto que cada vez hay más peregrinos y que por ejemplo por Astrada se tiene notificado pues un un número importante de caminantes o sea que al final que la gente está un poco buscando por donde proseguir camino Nuestro perfil de peregrino es peregrinos que ya han hecho dos o tres caminos por lo menos y huyen un poco de otros caminos más masificados buscan un camino digamos como del origen del camino más naturaleza más historia un poco más de soledad es un camino más duro también tiene que ser gente experimentada y muy en contacto digamos en general con la naturaleza y después también tienen que ser peregrinos gente con una capacidad física considerable porque es un camino bastante duro y sobre todo que hay bastantes tramos que no hay servicios son tramos rurales y no hay casi donde comer y mucho menos albergues hay hostales cada 20 kilómetros o así de media sin embargo a pesar de sus hándicaps sí que se ve que crece exponencialmente bueno no sé si alguien más tiene alguna pregunta algún comentario bueno pues muchas gracias a todos por asistir invitamos a que disfruten de estos otros trazados y ya bueno un poco seguir disfrutando el camino muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias